Despierto y solo veo botellas vacías En mi cuarto está tu aroma todavía Veo un montón de nuestras fotos Juntos con mis sueños rotos en el piso Tratando de curarme las heridas He probado varios labios y caricias Tú ya hiciste nueva vida Y yo sigo todavía con lo mismo Y no es lo mismo Y me duele Porque yo ando con una y con otra de viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que dejo perderte Desde que te fuiste mi vida no encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte Y no duele verte tan feliz Aunque el dedo merece No duele verte tan feliz Ay, un perreo sexy Y suave, mami, suave Ay, carajo Yo sé que te gusta El que no aprende a querer lo que tiene Vivirá queriendo lo que nada vez fue suyo Pero ni este otro Dime, ¿vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo? Oye, ¿tú querías colores? Cada uno Y me duele Porque yo ando como una y como otra de viernes a viernes Haciendo más grande el vacío que debo perderte Desde que te fuiste mi vida no encuentro la suerte Y me duele Porque tú con la misma persona me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar eso supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo merece Me gustas el loco Pero de mambo Me llenaban a mí el biberón cuando chiquito Es tionis Cada uno Yo sé que te gusta Y me duele Y me duele Porque tú con la misma persona me pasas al frente Y lo odio porque en mi lugar eso supo quererte Y me duele verte tan feliz Aunque te lo merece Es que el humano es heroísta Ha, 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 ha.